Así lo dispuso la jueza Marcela Araya tras la solicitud por parte de la Fiscalía de la máxima medida cautelar para Edgar Acuña Ollarzo y Alonso Mancilla Quichel, imputados por los delitos de lesiones y daños a la propiedad fiscal. A ello Acuña Ollarzo agrega el porte de un elemento explosivo e incendio. Ambos tienen antecedentes penales, pero además se formalizó investigación por los delitos de daños y lesiones en contra de Patricia Rocha Martínez y Millaray Campos García, quienes quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los tribunales y a las víctimas, es decir, al fiscal Marcelo Zambucetti y el equipo de la Fiscalía Regional y el subprefecto de la PDI Fabián Silva y los detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía Civil. Se logró acreditar que participaron tanto en la agresión al fiscal jefe como al jefe de la Brigada de Homicidios y también posteriormente a los daños provocados a vehículo fiscal y posteriormente como una hora después uno de ellos además es grabado cuando arroja una bengala, la cual como todos saben producto del viento es desviada y genera un incendio en una casa aledaña acá al Tribunal de Garantía, obviamente con claras intenciones de generar un siniestro al interior del tribunal que en ese momento se encontraba con funcionarios y con jueces trabajando en este al interior del tribunal. De acuerdo con la investigación, los dos sujetos que quedaron en prisión preventiva son los que arriesgan las penas más altas por los graves incidentes registrados en la tarde del lunes en el tribunal puertopontino. Son todas penas de crimen, penas que van desde cinco años, presidios mayores en cualquiera de sus grados, cinco años hasta 20 años y a él se le imputan dos delitos, el porte de un elemento explosivo y a su vez por la propia ley de control de armas que aumentó precisamente las penas de la misma como delito independiente, el delito de incendio que se genera consecuencia de su accionar. A la audiencia en que se formalizó la investigación en contra de los cuatro detenidos asistió la víctima menos conocida de los graves hechos de violencia. Se trata de la propietaria de la casa de la población municipal que sufrió un incendio a partir del lanzamiento por parte de un enardecido manifestante de una bengala dirigida al edificio del tribunal pero que terminó desviada a la vivienda vecina al centro de justicia. No, yo no tenía idea de que se me estaba quemando la casa porque estaba almorzando y llegaron unas vecinas casi a tocar la puerta y a decirme vecina se le está quemando su casa. Así que me sacaron, sí, yo no quería salir pero me sacaron. Tengo que agradecer a todas las vecinas de la población municipal que fueron de los tres pasajes a ayudarme a sacar las cosas, a darme ánimo y prácticamente a protegerme. A pesar de la fuerte agresión sufrida por el fiscal Marcelo Zambucetti y los equipos de la Fiscalía Regional y la PDI por parte de un grupo de manifestantes y la destrucción a pedradas de los ventanales del tribunal oral en lo penal y del juzgado de garantía, el fiscal a cargo de las pesquisas aseguró que se mantendrá inalterable el trabajo del Ministerio Público en este y en todos los casos que deba investigar. Nosotros realizamos nuestro trabajo todos los días en forma profesional, en forma objetiva. Esta situación no nos amedrenta en ningún caso. Entendemos la raya que tiene la gente, la población acá en Puerto Montt y como se manifestó también a través de diversas redes sociales a través del país respecto del crimen de esta menor que ocurre en al ERC. Pero situaciones como las que ocurrieron en el día de ayer no se van a tolerar de modo alguno. En ningún caso, situaciones como esta no se pueden repetir. Atentados a la autoridad que en este caso un fiscal que se dedica a la investigación de delito. Esta persona que causó la muerte de esta menor fue detenida, se trabajó con personal de la brigada de homicidios que resultaron también agredidos, que es lo que no se entiende, fue formalizado, fue puesto en prisión preventiva, se decretaron cinco meses de investigación y las agresiones se producen respecto de fiscales, respecto de funcionarios de la brigada de homicidios. Se atenta contra el tribunal de garantía. Ustedes pueden ver los destrozos. El tribunal dispuso de 90 días para el desarrollo de la investigación, tiempo en el que los dos imputados de sexo masculino estarán en prisión preventiva en la cárcel concesionada de Alto Bonito de la ciudad. La fiscalía no descartó llevar ante los tribunales a más participantes en los violentos incidentes en la medida de que estos puedan ser identificados a partir del análisis de las fotografías y registros de video de los hechos de violencia. Gracias.